Mi amante amigo, tú que me ayudas cada día a levantarme, tú que me haces esta vida soportable, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Mi amante amigo, mi hombre, mi arlequín, mi fiel juguete, de todos mis amores confidentes, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado, mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho, y ya no puedo compartir nada contigo, perdóname, perdóname. Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas, tan bellas, tan distintas, tan hermosas, perdóname, 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 mi loco amor. Mi amante amigo, tú que me has hecho ser feliz a cada instante, tú que adivinas mis deseos sin hablarte, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado, mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho, y ya no puedo compartir nada contigo, perdóname, perdóname, mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas, tan bellas, tan distintas, tan hermosas, perdóname, perdóname, mi loco amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!